4 de la mañana, 25 minutos 6-2, la térmica 7 grados, 8 la tempe en Buenos Aires Hoy es martes 20 Mínima para hoy, 7 grados Máxima 13 Nublado, desmejorando Hacia la noche Miércoles Lluvia todo el día Mínima 11, máxima 14 El miércoles no zafamos ¿No zafamos? No, no, el miércoles no zafamos ¿No? Bueno, jueves, atención Porque vemos nubes Y puedes llegar a estar así estable Con alguna llovizna Durante todo el día Así va a estar raro Así que, bueno, atención Tengan en cuenta ese detalle también ¿No? Viernes Mínima 4, máxima 14 Ahí mejora Pero bajá la máxima Y bueno, después del fin de semana Ya tendremos El fin de semana agradable Pero fresco también Hay quien ya le abrigo ¿Se viene la ola polar? ¿La nueva ola polar? Esa es la pregunta Y mirá, no sé que para definir ola Si tiene que ser tantos días seguidos de frío Pero se viene Mirá, vamos a ver qué pasa en el resto del país Dale, a ver Donde parece que, por ejemplo, zona norte Fue un mundo aparte Pero está bajando también Mirá, es Cujuy Mínima 11 para hoy Ah, pero zona norte pensé que decía No, el país es el país Ah No, 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 zona norte Más o menos como acá, ¿no? Si estamos acá hablando de conurbano Bueno, Cujuy Mínima 11, máxima 17 Nublado para hoy Salta también nublado Mínima 7, máxima 15 grados Formosa Mínima 18 Máxima 26 Parcialmente nublado Formetas para resistencia Para Chaco Mínima 17 Máxima 26 grados Seguimos recorriendo la Argentina Nos vamos para Catamarca Mínima 9 Máxima 15 Parcialmente nublado Y en Tucumán también Con mucha nube Mayormente nublado Mínima 12 Máxima 15 para hoy Salta de Ollesteros Máxima 8 Máxima 19 Y en La Rioja Mínima 10 Máxima 12 Nada más Nublado Arroba muy temprano Estamos en el Instagram Y en un WhatsApp 11 39 45 60 54 Agressive Máxima 16 Máxima 18